El maquillaje ayuda a embellecer a la mujer y todas las mañanas tenemos la dicha de tener una maquillista de Christian Dior, Ali Díaz con nosotras aquí en Morning Cafecito y está conmigo aquí ahora. ¿Cómo estás Ali? Gracias Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar de este lado de las cámaras. De este lado, frente a las cámaras por hoy. Pues Ali, cuéntame un poquito porque sé que todas las mañanas usan ciertas cosas con nosotras y son cosas básicas y dices que son las cosas básicas que toda mujer ha de tener, ¿no? Es la pregunta que más me hacen, ¿qué son las cosas principales que debo de tener para crear un look o para hacer mi look por la mañana más fácil? Tenemos algunas cositas que vamos a hablar de ellos ahora que también las uso con ustedes todas las mañanas. Pues yo sé para mí las dos cosas que no puedo vivir y tú me dijiste de una, me dijiste el secretico ese, es la base del Christian Dior para los eyelashes. Los eyelashes. Y la máscara. Yo sin máscara no puedo andar. Cuando empecé a trabajar contigo, casi los lashes de Melissa estaban cortiquitos, no tenía casi que pestañas. Y ahora con el tratamiento de Christian Dior, lo usas todas las mañanas, primero antes de la máscara y después por las noches, como un tratamiento, los estás usando y es un 80%, yo diría, después de casi tres meses usándolo, la mejoría. La mejoría ha sido increíble, pero vamos a empezar con la cara, la base de la cara, porque es algo muy importante y dependiendo de la cantidad de base, uno puede a veces ver la cara que luce muy heavy, con mucho maquillaje. Cuéntame un poquito de la base que piensas que uno debe de usar y ¿por qué? Bueno, ahora toda mujer y casi toda, no toda mujer, sino todas las líneas que existen en estos momentos tienen un producto que se llama BB Cream, que quiere decir Beauty Balm. Es un producto que crearon en Asia, que querían que sea todo a la misma vez, que fuera tratamiento, protector solar, base. ¿En un producto? En un solo producto. Hacen más de 10 cosas en un solo producto, hasta te mejora la textura de la piel. Mucha gente está fascinada ahora con el BB Cream, que viene siendo ese. Tiene protector solar de 50. Para esas mujeres que no les gusta que se vea el maquillaje cargado, que esa también es una de las cosas que más me dicen, quiero verme maquillada, pero no que se vea cargado. Esa es una buenísima opción. Y en estos momentos, todo el mundo está al alcance de todo el mundo, porque está en cualquier drugstore y obviamente también en los high-end stores la tiene, como Dior. Y mi nueva adicción, que es el Air Flash de Dior. El adicción de todo el mundo. Eso es increíble, que todo el mundo debe de tener uno de estos en casa, ¿no? Cuéntame un poquito sobre el Air Flash de Christian Dior. Ese es algo que hasta se lo pongo al señor John H. Ruiz y queda fascinado con su maquillaje. Puede ser que no quiere que le diga eso en la cámara, pero sí lo usa. Pero es verdad. Es verdad, sí lo usa. Es una base que también es casi todo en uno. Es base líquida y polvo y primer. So, nada más que tienes que echar un poquitico a una brocha que sea de foundation. Le giras en la piel a la persona y queda exactamente como los productos, las máquinas esas que son carísimas, que se llaman Air Flash Machines. Eso mismo te iba a preguntar. Que valen como 400 dólares. Esto está al alcance de todo el mundo. Te dura como tres meses y de verdad que queda espectacular. Y algo que ha notado con esto también durante el día, como que va mejorando durante el día. Es una de las pocas bases que cuando primero te lo pones, sí puede ser que quede un poquitico heavy o que luzca un poquitico fuerte. Pero después de cuatro o cinco horas, es las pocas bases que todavía luces hasta mejor. Y Ali, cuéntame, ¿qué más tienes? Porque sé que un producto que se está usando mucho es lo de los labios. El pintalabio es algo que toda mujer tiene. El lip gloss, el lip liner, lip balms. Cuéntame un poquito sobre este producto que tiene Dior que cambia debido al balance de la persona. Cuéntame un poquito sobre esto. Es súper original porque creo que es uno de los pocos productos que existe o que nadie más tiene. Es un producto que es un lip balm que es transparente. Cuando te lo pones en los labios, te cambia de color. A mí personalmente, me queda casi fushia. No sé qué es lo que está pasando con el pH balance mío, pero el mío queda casi como el que tiene el mejor puesto ahora. Y esto es color de verdad. Pero nuestra productora, Alexis Fernández, es el producto favorito de ella. Ella normalmente mete la mano en casi todos los maquillajes míos, pero lo único que tengo que estar vigilándola siempre, definitivamente, es por el lip gloss, que es el que más le gusta a ella. Porque eso te lo pones como si fuera casi un chapstick. Y no tienes ni que mirarte un espejo y te quedan los labios como un rosadito pálido el día entero. Y entonces, depende de la persona, cambia el color. Sí, cambia el color. Increíble. Y hay días que no le luce igual a ninguna mujer. Eso es uno de los productos que me fascina y, créelo o no, en casi todos los Dior que lo tenemos en cualquiera de las tiendas que tenemos, de Sephora, Neemans, siempre están casi soldados. Obviamente, está haciendo algo correctamente. Es algo que a la gente le fascina, entonces. Me encanta. Y ahora, para esos cachetes, para tener un poquito de color ahora para el verano. Bueno, blushes hay mucho y blushes mucha gente le fascina. El bronce creo que es algo que creo que todo Miami tiene un bronzer. Todo el mundo me pide siempre el bronzer. Eso es algo bastante común y depende en el gusto tuyo qué color escoger. Pero sí tenemos un producto que es casi parecido, igual que el Lip Glow, que es un Cheek Glow. Y también cambia dependiendo en el test de la persona. So, a ti te va a quedar completamente diferente. Yo lo tengo puesto hoy. Es el mismo que le puse a Alexis. Y a las tres lo queda completamente diferente. Increíble. Y lo ves en el paquete y lo ves que es un color chillón. Rosado, chillón, sí. Diría, no me pongas, bueno, algunas veces se lo voy a poner a las clientas y me dicen, no, eso a mí no me lo vayas a poner. Y en esa idea que lo usan, se quedan en shock de lo bello que queda. Y, Ali, cuéntame ahora también para el verano, estos colores, sí sé que es un look básico, la base, con la mascara, el lip gloss y un poquito de blush. Claro. Hay algo más que pueden agregar dependiendo de decir si vas a salir en la noche, pero no quieres, no tanto maquillaje, sino algo bien fresco con todo el calor de Miami. Claro, con todo el calor de Miami, sí retocarte con algo, un polvo, maybe, traslúcido. Y sí hay unos lápices que existen que puedes crear un smokey eye, que en un lado viene el polvo del eye shadow y al otro lado viene el lápiz. O puedes crear en un segundito el look del día a la noche, rapidito. Muchas gracias, Ali, por esos consejos, la maquillista de Christian Dior y de nosotras aquí en Morning Cafecito. Gracias otra vez. Gracias por invitarme, mamá.